¡Hola Tibian! ¡Mira acá! ¿Quieres saber cómo me hice tan rico? Fue en TibiaPlay, donde podrás multiplicar tus TibiaCoins de forma rápida, segura y divertida. ¿A qué estás esperando? Visite tibiaplay.com Creado por TibiaBey ¿Quieres comprar TCS a altas horas de la noche y no sabes a quién contactar? Te presento a TibiaColombiaCoins, el único reseller activo 24-7 y al que le puedes pagar por Neki si estás en Colombia o por Binance desde cualquier parte del mundo. Contáctanos al WhatsApp en donde nuestro amigo Bayuce te atenderá sin ningún compromiso. TibiaColombiaCoins, recomendado por el kiosco del Pando Oficial. Hoy hablaremos de los Farmers. Si estás recién comenzando a jugar Tibia, me imagino que ya has escuchado esa palabra en algún momento. Pero, ¿qué significa? Farmer significa granjero en inglés y se refiere a todo jugador cuya misión es sacar grandes cantidades de dinero en el juego. Ya sea para comprarse mejor sec, casas o para gastar excesivamente en otras homes pensadas más en subir nivel. Con el paso del tiempo, ese concepto se distorsiona un poco y solo se usa para hacer referencia al jugador que obtiene ingresos a través de Tibia o para ser más claro, el que vive del juego. Según Etienne, que es uno de los resellers oficiales de Tibia, dice que los países más Farmers son Brasil, México y Venezuela en ese orden. Y bueno muchachos, yo fui Farmer por mucho tiempo, por eso gran parte de los contenidos de mi canal, las guías y todo eso se refiere a sacar profit porque tengo un conocimiento de eso, tengo como un año más o menos sin ser Farmer ya que me retiré de Tibia y ahorita que estoy jugando nuevamente lo hago por prácticamente pasar el tiempo. Bueno, ya me pasé un poco la fase de ser un Farmer y así que les voy a traer un Farmer de primera clase que también es creador de contenido, él se llama Braison y le voy a hacer una entrevista de cómo es la vida del Farmer y cuánto él se esfuerza para poder vivir de Tibia. Así que vamos con esa entrevista. ¿Has jugado Kakele Online? Es un juego de rol macio, plane to burn, parecido a Tibia que puedes jugar desde tu teléfono o PC y cuya moneda es el Kakelecoin, la cual puedes adquirir por nuestra página Kakelecoin.com. Somos reseller oficial. Bueno mis brother, como le comenté, aquí estamos con Braison. ¿Cómo estás Braison? Muy bien, ¿qué tal tú Diego? Bueno, para el que no conozca a Braison, también es creador de contenido, youtuber, hace guillitas allí de cómo hacer profit más que todo en dúo, es un canal que está emergiendo y yo creo, en mi consideración, el pana tiene bastante, bastante que dar. Como yo tengo experiencia realizando videos y la edición es de las cosas más difíciles, yo veo la edición que hace Braison y digo, este pana tiene talento y además se desenvuelve muy bien en los videos, le voy a dejar su canal de YouTube acá para que ustedes vayan y lo vean de paso. En este video, le voy a dejar ciertos videitos de su canal para que ustedes vayan viendo las cosas que él hace allí y cómo las hace, que es principalmente de farmeo y si tú llegaste a este video, porque te llamó la atención el título, entonces aquí es un lugar donde tú vas a encontrar mucho de lo que tú quieres saber acerca de los farmeos. Pero vamos a la mandanga, al mandangón de una vez, Braison, tú obtienes ingresos o digamos así, vives a través del tibia, ¿verdad? Sí, prácticamente. Sí, puede ser que hagas otras actividades, pero el tibia es una buena parte de lo que tú generas en tu día a día para poder vivir. Es como lo principal, ¿sabes? Lo seguro. Ok. ¿Cuántas horas tú le otorgas al tibia para poder, digamos, obtener un ingreso importante para poder vivir? Yo le dedico de 6 a 8 horas, 6 días de la semana, para mantener un profit, una recompensa al final de la semana sustentable, que la verdad me funcionen para los gastos que yo tenga. Ok. Estás hablando de que prácticamente una jornada laboral como la que podamos tener cualquiera de nosotros en nuestro trabajo común y corriente, por llamarlos así. Exacto. Yo siempre le digo a las personas que se tomen el tibia no como un juego, si van a farmear directamente se lo tomen como un trabajo, porque eso es. Y así en realidad le van a ver beneficio. Conozco muchas personas que trabajan de 2 horas, 4 horas, dicen que el tibia no da y en realidad es que le tienen que dedicar el tiempo necesario que se le dedique a un trabajo. Y algo que le puedo decir yo por experiencia, mientras nivel más bajito, más le tienes que poner, porque ya cuando tú eres más alto, sí te puede limitar un poco en lo que vas a hacer en el día a día, pero cuando estás comenzando niveles 200, 300, inclusive 400 y 500, tienes que darle duro para poder generar bien lo que quieres, porque hay una gran diferencia entre los personajes bajos y pequeños. ¿Cómo es tu día a día? ¿A qué hora te levantas? ¿Qué haces para ponerte a farmear como es? Bueno, la verdad, en este horario freelance, tú puedes tener el horario que tú quieras. Y yo prefiero mucho tener las tardes libres para hacer cualquier cosa, así que me paro en el SS a las 4 o 5 de la mañana generalmente. Y estaría saliendo como las 10, una, depende si hago voces, si no hago. Y después en la noche ya no juegas más, tarde de noche no juegas. A veces hago un overón que me faltó, termino algo que me haya dejado pendiente. A tarde de noche prácticamente estás para vacilarte, editar videos y también para jugar una que otra partida de LOL, me imagino. Exacto, ahorita ando metiéndoles al WoW. Al WoW, al WoW que también va para adelante y que también dicen que sirve para farmear, pero de eso no sabemos casi. Ahora, ¿cuáles son los respawns que tú frecuentas? ¿En dúo o en PT o solo? Bueno, solo voy a ratas y a Werylions directamente, pues se sacan mucho profit en poco tiempo y la verdad son respawns muy cómodos. Más que todo para mi nivel, 500, 600, está bastante bien. ¿Cuántos sacan el profit en una hora en cada uno de esos respawns? A veces en ratas varía entre 800, 750 acá y en Werylion si llego a los 850, a los 900. ¿Y la experiencia en 100% que realizas allí? Oye, en Werylion 3, 3.4 por ahí si no me equivoco. En ratas un poquito más reducido, creo que son 2.3, 2.5. Depende porque a veces uno, sabes, como que se toma el respawn con calma, le das con calma, no le das tan fuerte. Bueno, para que tengan claro, yo considero, porque mi esposa era nadie, yo más o menos le decía, el primer stage es prácticamente las ratas porque no pegan mucho, nada más con doble envíos de robo de vida, tu crítico y tu maná, el Powerful. Se te da muy bien, hablamos de que también el Powerful de maná en el casco para que no gaste prácticamente maná, porque es una hau muy fácil. Y ahí en ratas se te da muy bien, a ella se le daba muy bien, acá más o menos ese era el profit. Y después ya como 500, 600 Werylion, pero allí se necesita un poco más de imbiumen, resistencia al fuego. Al holy. Al holy también, eso es muy importante. Antes de que yo me retirara, no estaban nerfeados los Werylion. Y yo, por ejemplo, Paladín 800, que fue la última vez que fui para allá, sí, saqué en una hora 1.3 KK de Profi, 1.4. Me imagino que un Paladín, más o menos esos niveles, si se la pasa por allá, debería estar sacando 1.1, 1.2 en estos tiempos. Ahora, no sé, ahora con esto, la bajada del daño, lo echará a lo mejor ella esté un K de Profi, un KK de Profi la hora. Aparte del nerfeo a la K. Nerfeo a la K, o sea, hay doble nerfeo. En dúo, cazas muchísimo porque prácticamente tu canal se basa en dúo hunts. ¿Cuáles son los lugares a donde tú vas? Hay tres lugares que son mis lugares preferidos. El primero, Truasuras, el segundo estaría Warzone 8 y tercero, Scorpiones. Tercero, Scorpiones. Háblame de cuánto saques en experiencia y en Profi en dúo en esos lugares cada uno. Bueno, yo comienzo siempre en Truasura porque usualmente ahorita estoy teniendo verde. Quemo entre 4, 6 KK más o menos de experiencia con verde, si no me equivoco, 4.5 en 100%. Y saco un Profi de 4.5 KK a 4.8. Prácticamente los 100 TibaCoin a 600 K los 25 TibaCoin. En Warzone, en Warzone, a veces saco entre 5, 5.4, la experiencia un poco más reducida, saco 3 KK de experiencia sin verde. 4.5, exacto, 4.5, 150%. Pero el Profi más que todo está en la Warzone. Siento que la Warzone es que si yo voy varias veces, saco más Profi, pero tiene una variante que es el escudo. Cuando se te acaba el escudo, el escudo dura 3 horas, el área te pega como 1.500, 1.700, dependiendo de la vida que tú tengas. Entonces hay que tener en cuenta eso porque a veces reduce un poquito el Profi. La verdad, si son la del 500, les recomiendo que vayan con mucho cuidado y si no tienen escudo, mucho más. De hecho, si son la del 500, que sin escudo no vayan porque va a ser muy peligroso. Para dar un adelanto, Brayson ha hecho un video sobre esta Warzone. Yo solo voy a colocar aquí una etiquetita, pero dan un adelanto. ¿Cuáles son los enviomens que tú llevas para allá, para esa Warzone? Creo que los mejores son doble fuego. Yo llevo doble death y un Falcon Scution que tiene 15% de defensa del fuego. Ya que con ese mismo set, a veces voy para Troasuras o puedo ir para Esqueletos. Hasta los mismos escorpiones. Entonces, como el death me sirve para tanto respawn, uso el death. Pero tengo entendido que mejor es el fuego para ese respawn. Ok, ahora vamos a hablar de los escorpiones. En ese lugar, ¿cuánto de experiencia y de Profi hace por hora? De experiencia en 100%, 2.7. Saco de Profi en las dos horas, saco 4kk a 4.2. Tengo un amigo que casa con otro 9 de nivel 800, mucho más alto que yo. Y sacan hasta 5 o 6kk. Creo que depende mucho del nivel en que vayas. Ok, bueno, si el respawn no tiene Overkill, como lo llamo yo en muchos de mis videos, que es que ya no tienes más criaturas a qué matar. Si el respawn no te da Overkill, tiene un margen de mejora muchísimo con tu Char si es mucho más alto. Si lo podemos hablar así. Por eso yo dejé de ir a Skeleton, porque en Skeleton siempre hago Overkill con el Druid que estoy yendo ahorita. ¿Cuánto hacías tú en esos Skeleton? La hora, 1.5kk. Serían para cada uno, creo que son 750kk para cada uno. Ok, bueno, ya quedo un poco atrás, más o menos al nivel de lo que está Falcons, prácticamente. Es que también se le da bastante Overkill. ¿Tú haces voces, Brayson? De vez en cuando, la verdad es que a cierto nivel, como me dice mi Druid, a veces no renta tanto hacer voces. Pero si ustedes son de 400 a 500, la verdad es que le renta mucho hacerlo. Ya yo soy casi 700, o sea, yo saco, por hora saco casi un KK 200 para mí solo. Entonces, cuando yo voy a Gold Token, el profit son entre 400, 500k, solamente Gold Token. Entonces, es como perder tiempo para mí, de vez en cuando, pues cuando no... Ya hay voces finales que en mi tiempo eran muy profitables, que yo dejé de ir a Heart Destruction, que es Gold Token, porque estos voces me daban prácticamente los Gold Token. Yo los hacía prácticamente era por eso. Era 15 los, me daban 4 Gold Token, iba para el voce final de Dreamcore, también me podría dar hasta 3 Gold Token, dependiendo del daño más que todo. También entonces iba al diario de Dreamcore, y también me podía dar Gold Token, y con eso ya farmeaba unos cuantos Gold Token. Pero, me imagino que con estos cambios de que hay voces busteados, hay más probabilidad que mientras más matas a un boss, te va a dar más ítem, o te puede dar más ítem. Muchos de estos ítems, que muchos niveles, 300, 400, 500, lo pueden ir a farmear, se han devaluado muchísimo. Tú me comentaste sobre el bobo cataclismo, que cuando yo me retiré estaba por encima de los 10 KK, y ahora está en 1.5 KK. Sí, 1.8, lo vi actualmente. 1.8, o sea, con la dificultad y con la cantidad de personas que tú necesitas para poder hacer el boss Tincelo, que era un boss que tiene una temática muy interesante, y es de los mejores boss que tiene tibia, aún así ya no vale tanto la pena por todo ese guate, todos los problemas que te implica poder conformar el Tinc. ¿Cuál es el ítem más caro que te da ese boss? Me imagino que el addon. Sí, creo que el addon sigue siendo el más caro, la gente en realidad lo hace por eso, porque la verdad es que los otros dos ítems que da, que uno es el cataclismo, no me acuerdo el nombre del otro, está muy devaluado. La Toga Mortis, Galea Mortis también está por allí, el mazo siempre fue barato. Algo que les voy a decir, de tantas veces que dice el King Celos, el Chow Call es el único ítem que se lo puede dar a cualquier persona. Los demás ítems son por participación, pero el Chow Call se lo da random, cuando va a salir se lo da a cualquiera del team. Puede haber realizado muy poco daño, puede haber recibido muy poco daño, pero el Chow Call puede caerle a cualquiera. Es más, una vez a un compañero que era un paladín 400 y estábamos paladines 800, 900 allí y diferentes niveles, pero él es el más bajito, el carriado, una vez sacó el Chow Call con el Bobo Cataclismo en un mismo boss cuando no existía esto de bosses busteados. Entonces para que lo tengan bastante en cuenta. Y hay que tener en cuenta que el bosteo de los bosses es panque y todo para equipamiento, pues así que no influye en los addons. En los addons, importante saber eso. ¿Qué otros bosses realizas? Me gusta mucho hacer el Bum Bum de Dreamcourts. ¿Bum Bum es malo por Andringer? Yo lo llamo malo por más verga porque pega unos coñazos a los hongos cuando eres niveles 400 y 500 que te has hecho té. ¿Qué otro más por allí? Bueno, los clásicos, me gusta hacer Oberon, Drummer, Timira, está muy popular, todo el mundo va para allá. Da bastante ítem. Me imagino que Scarlett, Drummer. Scarlett. ¿Qué más por allí? Quince los ojo lo hago los fines de semana, ¿sabes? Quince los ojo hacemos los finales. Quince los ojo hacemos final de Gold Token, hacemos final de Dreamcourts, Palet Worm. Pero en la mente, a nosotros no lo estamos haciendo tanto porque los ítems de Palet Worm, como de final de Dreamcourts, se va a hablar una barbaridad con el tema del busteo de los bosses. Si te doy un dato, Palet Worm era mi voz preferido porque ese, sin contar los Creature Products, sin contar los que ya son bastante caros, de 320k, 480k, si no me recuerdo, si mal no recuerdo eso, adivina cuántas veces me dio un ítem. Bueno, considero que una semana pudiste haber sacado por lo menos mínimo tres ítems de ese boss. Pues en todas las veces que yo hice Palet Worm, diría que fueron como 100 veces, tal vez un poco más, el Palet Worm me dio 52 ítems sin tocar, sin contar los Creature Products. O sea, cuando me da un Creature Products, yo no lo contaba como que me da un raro. Imagínense, ese boss yo lo amaba realmente, me dio los Fabulos Les, como 10 Fabulos Les, como 20 Rines, increíble. Ese boss me trató a mí como su niño preferido. Sí, ese boss es de daño, yo creo que por eso es que tú te lo ganabas siempre. La Warzone 5, tienes un video explicándolo, me imagino que sigues yendo para allá. Los fines de semana también, de vez en cuando voy. La Warzone 7, 8 y 9, Brain Stealer, creo que se llama el boss, me imagino que sí porque los ítems son bastante caros. Sí, ese sí me gusta hacerlo diario, suelta los Eldritch ítems, para los que no sepan, y la verdad es como hacer otro verón. Los ítems no se evalúan y vale mucho la pena porque los ítems siempre se mantienen en buen precio. En Magma Bull, en un boss un poco más difícil, también van a sus niveles. He escuchado gente que va al Magma Bull desde el level 500, pero es gente que lo sabe hacer, pues. Yo recomiendo que hayan de 600 para arriba, ese es el que flotea los Halicons, si no me equivoco, ¿no? Que son ahorita, si no me equivoco, los ítems más fuertes o los mejores ítems en el momento. No sé si sea cierto o no, tú que estás jugando a esos niveles, puedes estar más enterado que yo. Oye, men, yo te digo una cosa, los ítems de Kanai son una brutalidad, hacen reflejo de daño, y nada más la armadura es como una Lion Play y una Falcon Play juntas. Y el casco también está rotísimo. Mucha defensa con aumento de skill. Sí, bro, o sea, es muy fuerte la logística que sacaron. Pues, debe ser muy, muy factible todavía en las otras Warsons, las Warsons 4, 5 y 6, solo que para las 4 y las 6 necesitan un equipo más grande, entonces me imagino que te da plover a contactar a tantas personas para que se pueda realizar. Bueno, con respecto a las 5, como tú dices, es más fácil, puedes ir hasta de 3 personas y no hay ningún problema. Con respecto a las otras, sé que ya alutean. La 5, que es la de abajo, sí. La 6 es la del norte, y la 4 es la que te dan la non-armor, que esa es la más jodida. Necesita un teamcito bueno, por lo menos una de 10 personas de nivel 600 para arriba. Exacto, no es que me moleste responderle a las personas, sino que a veces es difícil conseguir las personas que quieran hacerlo, porque hay que pagar los, ¿cómo se llama? Los auspicios de Vice. Sí, los auspicios de Vice. Entonces, hasta la gente no lo ve rentable. Algo que me gustaría saber, ¿cuáles serían tus consejos para ser un farmer, para todas esas personas que ya han venido viendo mis videos y que ya a lo mejor han crecido, ya no son tan bajitos y van para arriba y ya son 200, 300, 400? ¿Qué le darías tú de consejo para ser un buen farmer con esos niveles? Bueno, mucha gente no me lo va a creer, pero yo les recomiendo mucho que suban de nivel lo más rápido posible. La verdad es que las recompensas que te dan los monstruos después de cierto nivel son muchísimo más lucrativas que a los level 300, 400. Y bueno, dedíquenle bastante tiempo al juego, más que todo comenzando, como dijimos al principio del video, que la verdad es cuando más debe ponerse. Y también les recomiendo, que siempre lo digo, estar una build dominante. Sé que es un consejo Powerabusa, pero poder juntear tus dos horas sin tener interrupciones, la verdad lo considero de vital importancia para cumplir un horario de oficina. Bueno, ahí están los consejos de Braison. Lo que les puedo decir yo, tomen mundos verdes, porque los chars son más caros. Por lo tanto, si en el día de mañana ustedes se cansaron de tibia y quieren vender su char, van a tener un poco más de precio que en los servidores amarillos. Y de por sí, los servers verdes están menos poblados. Por lo tanto, créanme que una de las cosas más fastidiosas de tibia es que tú quieras ir a cazar un lugar y esté siempre lleno. Entonces, eso es una de las mejores cosas que tú vayas siempre al spot preferido, que te gusta cazar y esté vacío o la mayoría de las veces vacío. Así que yo le digo que los servidores verdes son los mejores para el farmeo. Creo que en sí es mejor para un nuevo jugador comenzar en estos servidores verdes. Pues yo creo que con esto terminamos Braison. Tenemos una buena cantidad de minutos aquí hablando. Creo que quedó muy claro aquí la conversación. Esperemos que este sea el primero de varios videos juntos en colaboración acá. Y no sé si querés dar un mensajito ahí al final a cada una de las personas que están llegando en este canal y que te conocen o esas personas que vean esto y quieran ir a tu canal. ¿Qué tú les dirías para invitarlos a tu canal a esas personas que te andan escuchando en este momento? Bueno, mi pana, les aconsejo que nos apoyen tanto a Tiago como a mí, que la verdad nos gusta hacer esto y con el apoyo nos animamos aún más. Les aconsejo que sigan al corriente de nuestros videos para que tengan varios tips. No solamente hacemos guías, sino dentro de las mismas guías damos algunos consejos. Y bueno, estén al corriente. Bueno, mis brothers, eso fue todo por el video de hoy. Que prácticamente espero que les haya gustado de saber de lo que es un farmer, cómo es la vida de un farmer. Saben que yo les ando trayendo contenido de todo tipo. Si les gustó, suscríbanse, denle like, compártelo con un pana y nos vemos en el siguiente video. Bye, bye, bye.